bueno hola chicos de nerd show estamos acá en spirit halloween es un lugar que bueno es especial en halloween tienen todas las cosas para decoración para disfraz así que bueno vamos a ir a ver ahora que tienen adentro quieren ir vamos bueno acá tenemos especial de deadpool las espadas katanas tenemos por ejemplo el cinturón de deadpool está 30 dólares el traje vamos a dar traje está 50 dólares tenemos cosas de stranger things y tenemos harry potter esto no sé qué onda cuando usa harry potter esto no sé pero bueno todo de griffin no quiero algo de sliddering no va así la cosa 7 dólares las medias otro clásico el joker y harley queen nunca faltan en spirit halloween nunca vamos a ver los tatuajes un aerosol maquillaje el bastón cuánto está el bastón 20 dólares trajecito de harley no veo el precio a ver cuánto está esto está 30 dólares también está todo más o menos mismo precio máscara de batman máscara más completa después tenemos el antifaz un traje de robin parece que nadie quiere ese de robin porque está lleno de trajes de robin solamente a no ahí tenemos a barman también más superhéroes la remera 22 dólares wonder woman tenemos a pikachu 13 dólares 13 dólares miren que tenemos acá la máscara de venom 50 dólares acá tenemos tipo un pañuelo en la boca de venom y el traje de goku ya tenemos cosas de halo ya tenemos cosas de halo traje este es el fallout tenemos la máscara 50 dólares está bien por lo que es está bien por lo que es Wally otro que está siempre presente todos los años en spirit halloween después tenemos acá assassin's creed miren esto esto es rodri se muere acá está buena la campera está 55 45 perdón tenemos las flechas el traje después acá tenemos a ghostbusters otro clásico de todos los años nunca falla y nunca falta tenemos el traje inflable te sale 60 dólares si querés hacer está bueno está bueno me gusta este es como los de las chicas la nueva película y que tenemos acá proton pack wow 70 dólares el proton pack 70 dólares si te llevas el proton pack wow tenemos acá de Rick and Morty para los fans máscara cuánto está la máscara 13 dólares está todo en descuento porque faltan pocos días para halloween y ya empiezan a a liquidar las cosas hay menos cosas la chica al principio me decían qué lástima que no viniste antes había más cosas yo digo si vine antes hice algunos videos porque ahora hay cosas que faltan ya está un poco más vacío pero bueno vamos a hacer un video igual 17 dólares está bueno eh vamos a probarlo si anda y este qué hace después acá tenemos banana quería hacer una banana para halloween que sale 30 dólares la banana se usa mucho a hacer de frutas no sé por qué yo no haría de fruta pero bueno tenemos cosas de acá de los minions un poquito turbia esta máscara es muy extraño pero bueno esto sale 22 dólares 22 dólares la máscara no me acuerdo cómo se llama el personaje ahora gru ahí está gru tenemos espaditas cosas de las tortugas ninjas tenemos las máscaras de las tortugas ninjas ah vienen todas parece no? está bueno esto sale 10 dólares si llevas todas las máscaras de las tortugas ninjas ah este es mortal este traje es mortal este traje es mortal casi 40 dólares acá tenemos cosas disfrazes de chicas tenemos una poison ivy que se llama lethal beauty bueno está 60 dólares un poquito caro me parece poco que es un poquito un poquito un poquito trajes clásicos como caperucita roja esos tampoco nunca fallan vampiro ya tenemos acá los clásicos trajes que solemos ver en internet en instagram trajes inflables como este es muy bueno 40 dólares tenemos a baby press que sería Trump este está 60 dólares están estos que es como que te llevan a upa está muy bueno esto y el que no tienen que el otro día lo tenían es el dinosaurio el clásico dinosaurio inflable está buenísimo su traje más trajes extraños tenemos un taco puede ser un taco o puede ser una panceta y un huevo frito para Halloween por qué no podés hacer también un hombre embarazado oh my god esto es creepy esto es muy creepy 17 dólares nadie lo quiere ser traje de monja traje de jesús monje este es muy bueno 30 dólares puede ser una monja clásica o podés ser una monja sexy naughty none 30 dólares bueno acá tenemos algo de decoración para para nuestro jardín de la casa se usa mucho acá decorar con decorar mucho lo que es el jardín le dan mucha importancia de la decoración del jardín de la casa llenan de muñecos animatrónicos tumbas está bueno me encanta estos gatos están muy lindos cuánto sale vamos a ver 17 dólares el gato tenemos arañas murciélagos con este murciélago le pasó algo tuvo una mala noche me parece no durmió bien estas muñequitas me encantan creo que me va a llevar una más decoración para el jardín lucecitas esto está muy lindo oh sí, esto sí tenemos muñecos o sea muñecos tipo desnudos para ponerle algún traje que nosotros queramos por ahí es interesante la idea pero un poco creepy 70 dólares tenemos al señor Michael Myers vamos vamos sale 260 dólares está nada mal por lo que es muy bueno como vemos ya están rematando cosas se acerca halloween y lo que hacen acá es el primero de noviembre o sea al otro día de halloween liquidan todo liquidan todo al 50 60% y bueno te puedes llevar algo que por ahí viste y te lo llevas a mitad de precio eso está bueno lo que sí por ahí no encontrás tantas cosas como al principio no pero esto está muy bueno esto lo tenemos en la casa embrujada donde estoy está muy bueno es muy real esto está 30 dólares más decoraciones tenemos a chucky a ver qué es chucky esto es muy creepy tenemos el sector de más de decoración interior por ahí aunque exterior también puede ser tenemos un esqueleto de alguien muchos esqueletos que están re bueno yo me voy a llevar uno de estos para casa tenemos el esqueleto con dos cabezas muy trippy murciélago cuánto sale un esqueleto vamos a ver 50 dólares por 50 dólares te compras un esqueleto tamaño real life size muy buenos a ver qué buen precio máquinas de humo máquinas de humo están 37 dólares esto lo usan mucho para colgar los árboles en el jardín por ejemplo así te sale 30 dólares más decoración para el jardín como les había dicho le dan mucha importancia acá lo que es la decoración de exterior más que de interior pues lo que más se ve obviamente lo que la gente ve cuando pasa por la vereda y usan mucho esto colgados de los árboles parados en el jardín muchos de ellos tienen luces sonido cosa de que a la noche se pueda disfrutar más como esto wow super creepy cuánto sale esta señora la llorona 70 dólares tenemos a la llorona estará el pombero por acá che también después tenemos el sector este es otro clásico este es otro clásico 15 dólares este está bueno no se acorda del sombrero de papa lecua muy bueno es el sombrero de papa lecua lecua 15 dólares muy bueno me encanta tenemos el sector maquillaje acá podes encontrar todo desde no se esponjitas diferentes para maquillarte está 5 dólares látex líquido muy bueno mastic spiriton y tenemos prótesis podes encontrar heridas como por ejemplo estas tenemos botellas de sangre tenemos kits como por ejemplo este si querés hacer de payaso que sale 8 dólares después tenemos para hacer de vampiro para hacer tipo calavera está bueno es muy bastante variado está bueno me gusta realmente son maquillajes que bueno no son de la mejor por ahí calidad pero para Halloween está bien acá tenemos pelucas son bastante buenas no son guau pero yo cuando vine a spirit Halloween la otra vez en Nueva York me compré una peluca y está bastante bien por lo que sale están más o menos 20 dólares 25 son tipo pelucas de cotillón obviamente pero bueno tenemos postizos telos oficial pelucas para hombre si Mr. Green what the fuck ya tenemos acá armas y formas blancas hachas muy bueno espadas martillo una especie de martillo de todo eso no sé qué onda una espada como esta te sale 7 dólares nada más obviamente de plástico todo de plástico después tenemos acá katanas como las de Deadpool hachas bastante buena esto es como de form como es sí no sé está 13 dólares esto está bueno muy bueno algo así te sale 10 dólares tenemos esto está muy bueno muy bueno 30 dólares nada más super tijera para qué usarían una tijera gigante díganme a ver si se les ocurre para qué usarían esta tijera 20 dólares acá tenemos más hachas tipo más medievales vikingas un clásico cuchillo con sangre y sale 5 dólares nada más acá tenemos la clásica chainsaw por 50 dólares bueno llegamos al sector uno de los sectores más copados que a mí más me gustan de Spirit Halloween que es el sector de las máscaras es increíble es hermoso sale 25 tenemos las máscaras de la purga de la primera película una especie de máscara de Jason pero ah brilla en la oscuridad por eso ahora entiendo mira lo que tengo acá Rodri esto es para Rodri me lo estaba pidiendo esta máscara me encanta el otro día me la compré es muy linda todo de plástico obviamente aunque parezca de metal pero no es todo plástico está como tirando un besito ¿no? la máscara de Trump está 30 dólares es muy linda un Grinch pero tipo dibujo animado por 50 los payosos están buenos es bastante como ven el grosor que tiene como bien pesadita 30 dólares clásica máscara del caballo sale 30 dólares y esta esta es mi máscara favorita esta vos te la pones y cuando hablas mueves la boca es como que habla el perro también todas estas son del mismo estilo vos hablas adentro tiene como un mecanismo que cuando vos hablas mueve la boca es muy bueno el pub está 60 dólares creo que está al mismo precio que hace dos años me parece esto está genial también muy bueno ah mueve la boca también me muero wow T-Rex está 40 dólares tenés tenés como un traje más completo incluye la mano las manos e incluye lo que es el pecho muy bueno me encanta y algo así te sale bueno no se ve 60 dólares increíble muy barato por lo que es increíble tenemos el sector de el extraño mundo de jack sector aguija más de ocuspocus está genial me encanta ah es para colgar yo pensé que era una máscara oh my god no me encanta 40 dólares bastante buena está oh billy bueno ahora vamos a el sector del extraño mundo de jack había más cosas la otra vez que vine ahora hay menos y miren lo que les voy a mostrar ahora vamos a probarlos mirá ya lo tienen en promoción compras uno y tenés el otro a mitad de precio muy bueno vamos a ver que bueno chicos espero que les haya gustado el video como ven hay de todo acá adentro todo lo que es decoración disfraz así que si algún día vienen espero que puedan venir recuerden que el primero de noviembre liquidan todo a mitad de precio así que se pueden llevar todo a mitad de precio es buenísimo yo me llevo algunas cositas hoy no es primero de noviembre pero bueno yo el primero de noviembre ya me estoy volviendo así que bueno chicos esto fue spirit halloween chau amigos de nerds nos vemos la próxima si te gustó si te gustó este video dejamos tu me gusta y suscribite a nuestro canal siguiendo la flechita y activando la campanita para que youtube te avise de nuestros nuevos videos no te olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos la semana que viene para otro video de nerds show los esquemas de normalidad y dejar de existir yo solo quiero ser y activa la campanita